La noche de las autosias, me llama el Secretario de Estado para la Seguridad, don Rafael Vera. Mire usted, tenemos una serie de pelos que muy presumiblemente son de los asesinos. Son pelos muy interesantes que se han hallado en el coche y señala a quienes son los homicidas, probablemente. Bien, yo acepté realizar estas pruebas. Me dijo que en diez minutos el delegado de gobierno pondría a mi disposición un vehículo oficial para trasladarme a la comisaría y con todos los medios para poder efectuar el estudio. Pero misteriosamente, cinco minutos después, habían desaparecido todos los pelos. Mire usted, los pelos ya no están en Valencia. No sabemos dónde están. Posiblemente están en el camino a la Madrid.